Doctor, ustedes anunciaron que se iban a suspender labores. Si el gobierno de la República no cerraba maquilas y todo tipo de establecimientos donde el contagio podía aumentarse. ¿Qué ha pasado? ¿Han tenido algún comunicado de las autoridades? ¿Ya tomaron una decisión? ¿O qué va a pasar con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Se decidió cambiar la estrategia porque no vamos a castigar por los corruptos al pueblo, porque no se puede castigar al que está siendo castigado por los corruptos. Entonces, se decidió la estrategia de hacer caravanas. De hecho, hoy hubieron dos, una en San Pedro y otra en Tegucigalpa, muy nutridas. Y la estrategia de estar protestando. Mire, ¿sabe lo que va a suceder? Los muertos van a hablar. Cuando empiecen las escenas de Guayaquil, cuando empiece a colapsar totalmente todo, valga el juego de palabras, ese va a ser el momento en que el gobierno va a decidir cerrar. Sabemos que está el COVID y que está causando contagios masivos, etcétera, etcétera. ¿Pero realmente los números son como los pintan? ¿O se ha vendido terror y pánico por medio de medios tarifados al país? ¿Pero periodistas que no son éticos y que se prestan a la labor que les estoy mencionando? ¿Realmente está tan complicada la cosa? ¿O es que las autoridades están vendiendo terror para justificar los millones de lempiras que se han desaparecido o que se han robado, valga la hipótesis? ¿O justificar terror para seguir recibiendo fondos? Quiero escuchar su ética respuesta al respecto. No, la cosa es peor. O sea, la cosa está horrible y se huevearon el piste. O sea, esa es la palabra. O sea, que es peor el asunto. O sea, estamos en una situación descontrolada con un alto índice de corrupción. Que eso es peor para el pueblo. O sea, ahora ellos ya no tienen la posibilidad de dinero que no les vaya a ser auditado por el pueblo, porque es la auditoría social, el mismo pueblo. Si usted pide fondos y no acaba esta situación, ese es el entierro político para esta gente. Porque la situación está tan grave que en este momento estamos viendo escenas desgarradoras de gente peleándose por un chimbo de oxígeno, de gente peleando por cupo. Hoy, por ejemplo, yo le puedo dar certificación que recibí tres llamadas telefónicas solicitando cupo en el seguro social de pacientes que están en la privada, ya no aguantan la carga y en el seguro no hay cupo en este momento. Que habíamos tenido. Nos ha excedido tanta la capacidad que en este momento la situación ya está descontrolada. Y si le sumamos, la corrupción es peor para el pueblo. O sea que mi respuesta es que estamos doblemente amolados. De hecho, y que realmente le voy a decir algo. Más bien ellos están utilizando las estadísticas, están tratando de maquillar las estadísticas de que en la zona norte está bajando la pandemia. Cosa alejadísima de la verdad. En la zona norte también está aumentando. De hecho, hoy habían 500 pacientes en el seguro social haciendo cola. Y es porque no están haciendo las pruebas PCR. Llevan cinco días sin hacer pruebas en San Pedro Sula. No hay hisopos y no están haciendo las pruebas. Entonces, también hay un subregistro. En la primera cadena nacional que hubo, yo recuerdo, de las autoridades, anunciando que invertirían en contratación de médicos, que habría hospitales móviles, que habría equipo de bioseguridad. Y que si, doctor, si eso se hubiera hecho en ese tiempo, yo creo que no hubiese alrededor de 25 mil personas comprometidas con este coronavirus del COVID. Mire, si se hubiera tomado en cuenta el colegio médico, no estaríamos como estamos. También. El 24 de abril se le presentó, la Cámara del Comercio presentó un documento que le entregamos a finales de marzo a la Cámara del Comercio y fue recibido por las más altas autoridades del país, donde se daban un montón de sugerencias, pero no fueron llevadas a cabo. Entonces, si hubieran hecho muchas cosas, cerrar las fronteras, hacer los testeos masivos, hacer las multibrigadas, contratar equipo, otro gallo hubiera acantado. Pero en este momento ya es tardío. Estamos ante una situación de que usted va a tener que prácticamente sobre la marcha, quitar la improvisación que tiene. Y por desgracia hay oídos sordos, no quieren. El colegio médico volvió a ofrecer su ayuda incondicional a través de una mesa multisectorial en la cual esté la veeduría del Comisionado de los Derechos Humanos, de la Organización Mundial de la Salud, de la OEPS, para auditar los fondos que entrarían a continuación. El colegio no va a aceptar estar en una mesa que no sepamos dónde se van a invertir. Mire la trampa que montaron con las mascarillas. Compraron cientos de miles de mascarillas que no son médicas y esa es una trampa mortal para el personal sanitario. Y aparte sobrevaloradas. Eso no lo digo yo, lo dice el CNA. Entonces, el problema es tan grave que la improvisación nos lleva a la contaminación del personal. La improvisación nos lleva al múltiple contagio de las personas. Entonces, yo le diría que estamos redoble peor. Hay corrupción y hay múltiples contagios. De hecho, usted lo puede ver, colapsado todo el sistema sanitario de los cinco departamentos más importantes. Doctor, haciendo un pequeño giro, la dexametasona. Un estudio de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, utilizó dexametasona en el tratamiento contra el COVID y tuvo un resultado de un 30% satisfactorio en el combate a esta enfermedad con sus habitantes. A raíz de eso, la España ha adoptado el mismo sistema y le ha dado buenos resultados. Mi pregunta es, ¿por qué en Honduras, si es que no se hace, ¿por qué no se adopta la dexametasona como parte del componente curativo? No, ya lo estamos haciendo. Los médicos ya lo estamos haciendo. El problema de la dexa es que debe ser hecho por médicos. La dexa antes la usaban mucho los curanderos, la usaban, miren, los esteroides. Son bien delicados y se pueden usar en bastantes enfermedades inflamatorias. La dexa tiene un componente que desinflama el tejido conectivo y es útil cuando hay fibrosis. Entonces, como ya sabemos, que cuando el paciente está intubado provoca fibrosis, por eso es más útil en el cuidado intensivo. Pero ahora ya se está usando en el estado moderado. ¿Cuál es el problema de la dexametasona? Que eleva el azúcar, causa lipólisis, causa elevación del azúcar por vía de la destrucción de la grasa. Entonces, usted tiene que hacer exámenes de azúcar en la sangre. Y si el paciente es diabético, todavía tiene que tener un testeo más agresivo de la hemoglobina glicosilada y del azúcar en la sangre. Por eso no se ha dejado para la venta libre y se usa en estado moderado o paciente intubado. Si una persona, doctor, tiene, por ejemplo, que hay personas que han comenzado con las amígdalas, que tienen pus en las amígdalas, empieza el dolor para tragar, pierden la voz, después se ataca el pecho. Estas personas, antes de usar la dexametasona, si no quieren usar el maíz ni el catracho, ¿tienen que hacerse un examen de azúcar o pueden usar de un solo la dexametasona? No. Si es una edad madura, arriba de los 35, 40 años, hay que hacerse exámenes complementarios. Y no funciona sola. Usted no puede ponerse un esteroide solo. Usted tiene que llevar, mire, el objetivo del protocolo maíz, que también fue politizado. Yo lamento mucho que esta situación haya sido politizada. Y agarrado de caballito de batalla como que fuera receta de cocina. El protocolo maíz no funciona como receta de cocina. No a todos los adultos se les va a dar la misma dosis, no a todas las personas, no todos los medicamentos. Hay que hacerle combinaciones de medicamentos. Entonces, si usted definitivamente tiene síntomas, tiene que usar el protocolo maíz. Y la dexametasona se puede meter cuando, si usted está con problemas respiratorios, si usted tiene fiebre, si usted tiene dificultad para respirar, si usted tiene dolor en el tórax, que son los síntomas de alarma, ahí es donde la gente introduce la dexametasona previo al interrogatorio si usted es un paciente diabético o no es un paciente diabético. ¿Por qué Honduras escogió la predmisona? Porque la predmisona es oral, el tratamiento. Eleva menos el azúcar, eleva menos el azúcar y actúa más en los vasos sanguíneos, desinflamando los vasos sanguíneos. Entonces, ahora se ha visto que en los pacientes moderados, en vez de darle predmisona tomada, se está prefiriendo usar la dexametasona. Ahora, vuelvo a repetirle por indicación médica. ¿Y acompañado de qué antibiótico? Porque tienen que ir acompañados de un antibiótico, ¿no? En la primera fase de la citromicina. Y si usted supera la primera fase y no hay fiebre, ahí se queda con los cinco días de la citromicina. Excepcionalmente le puede poner dos más, siete días. Y si el paciente continúa con síntomas, se le agrega una quinolona, como la levofloxacina o se le puede agregar una cepaloporina para prevenir la infección de bacterias oportunistas. No es contra el virus, sino que contra bacterias oportunistas de la vía aérea superior que pueden colonizarle y complicarle la neumonía, volverse la bacteriana. ¿Y la dexametasona, cuál es la posología, doctor? En la forma de inyectar, de inyectarlo. En la forma de inyectar, se está dejando cuatro miligramos una dosis diaria o si usted no tiene problemas de azúcar, cuatro miligramos dos veces al día. Es lo que se está indicando. Pero vuelvo a repetirle que como esta es una entrevista pública, la gente no tiene que correr a conseguir dexametasona porque pueden tener serias complicaciones para su salud si no es bien indicada.